Mirá, yo tengo una gran duda, como ya para empezar a abrir nuestra nota, tengo una gran duda porque yo jugué 30 años al Vázquez, como que la mayoría de los que estamos en la radio, pero la verdad que tener la sensación de agarrar 25 rebotes y 13 de ellos en ataque, solamente se lo puedo preguntar a Matías Bortolín qué se siente tener ese récord, ¿no? Porque digo, fue infernal, porque 25 se pueden agarrar, pero 13 en ataque, Matías, lo tuyo fue raro lo de ayer. ¿Cómo andás? Buenas tardes, sí, fue rarazo, sí, no estaba acostumbrado a agarrar tantos rebotes en ataque, pero vi que arrancamos mal, arrancamos mal, nos clavaron una zona de entrada, que en los primeros dos minutos nos costó mucho y no me la estaban pasando, dije, bueno, ya fue, voy a buscar al dos y bueno, hay muchas me caderon cerca, hay otras que las pelé, pero sí, fue una locura, 25 rebotes, después me di cuenta de que estaba agarrando mucho y se la sacaba a mi propio compañero a los rebotes, así que eso también cuenta mucho, sí, robé otro rebote a haber robado. Bueno, después veremos si podemos hacer el compacto, pero sí, ya de por sí me sonó, lo de rarazo estuvo allá arriba, como ya lo vamos a poner como el hashtag, y después les digo de robarle los rebotes a tus propios compañeros, o sea, agarraba los tuyos y los de tu compañero también. ¿Por qué no? Porque yo después me daba cuenta que estaban ahí ellos con la madrita así esperando a hola y yo venía y se la sacaba de arriba, no les daba chance ni siquiera, ni siquiera salta un poquito a los chicos. Está muy bien, está muy bien. Bueno, Matías, ¿cómo te encontrás en este equipo? Vemos que sacás diferencias de la talla, ¿no? Me parece que sacás una leve diferencia y los relatores, primero los de tu equipo están enamorados de vos, te nombran y te van a gloriar todo el tiempo, pero un poco también sacás, notás que vos podés sacar diferencia con eso, porque vos decías recién, vi que no me pasaban la pelota, la fui a buscar yo y sacás diferencia con altura. Sí, 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 igual ayer el que me defendía, un chango con experiencia, no sé, creo que es del 88, 2 metros 8, mucho más corporento que yo, o sea, igual fui, está bien que en una zona por ahí el rebote beneficia al, digamos, como el contrario, pero sí, puedo sacar diferencia, igual estoy tratando de hacer muchas cosas, pero duele el equipo, porque el domingo pasado yo no jugué por un tema de precaución en la rodilla y sí, necesitábamos hacer un poco más todos para lograr un poco más de juego sólido. Y te llevo un poquito a lo que fue la temporada pasada también, donde hubo ascenso, hubo logro allá también, ¿con qué vas que te encontraste después de un buen paso por la Liga Nacional, con qué te encontraste en Italia? La verdad, me encontré, sobre todo en la región donde yo estaba jugando, en Kiusi, la Toscana, es una región donde se pega mucho y se juega poco. Al comienzo me costó, me costó mucho, está bien que yo hice la pretemporada tres veces por la lesión, por el comienzo, después me tocó tener COVID, es como que fue un año bastante particular. Pero me encontré con un básquet el año pasado, con mucho, 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 muy físico y poco, poco básquet. Había que defender duro y correr y con eso bastaba. Y este año un poco más diferente, hay muchos chicos talentosos, que hay que tener un poco más de táctica defensiva para poder frenarlos, pero de este lado de la región no se pega tanto. La verdad es que es muy, se nota mucho la diferencia de forma de jugar. Es como que cambia de categoría y también cambia el nivel, ¿no? Digo, como que estás muy cerca de lo que es A2, o sea, estás mucho más cerca de lo que es la Liga y se ve mucho más juego. Y la verdad que uno que por ahí arma los compactos de ustedes y ve por ahí el juego, en la Serie C se ve bastante rara la situación. En la Serie B, mucho más táctico, mucho más juego, mucho más, como decías vos, de tener que buscar tu propio alimento, ¿no? De tu propio juego. Sí, sí. Tuve la oportunidad de jugar contra, un amistoso contra Apu Udine, que es uno de los candidatos de la A2. Y sí, la verdad es que ya a ese tipo de nivel ya estamos hablando de algo mucho más táctico, más, sí, sobre todo táctico, porque los jugadores son muy buenos, hay que defender en cinco. Y la verdad es que a ese partido jugamos bastante bien, nos costó a todos, porque yo, no sé, hace más de dos años, bueno, sí, un poco más de dos años que no juego contra un americano. Y bueno, Apu Udine es un americano enorme y me costó un poquito. Había perdido ese toque de pelear contra un americano. Y en cuanto a la adaptación, ¿te costó mucho irte de Argentina, llegar a un país nuevo, otro idioma también? ¿Te costó esa parte? No, no me costó mucho, ¿eh? No, yo ya había estado hace un tiempo largo ya en Rimini, el idioma se me había olvidado un poco, pero con el correr de las semanas lo fui asaitando. Era un lugar muy tranquilo el que estábamos, un pueblito donde no había ni siquiera un supermercado, había un localcito de una despensa y nada más. Con mi familia nos habitó muy bien, mi señora mucho no podía hacer porque en el pueblito no había nada. O sea, una sola plaza para llevar a los nenes y nada más. Pero hasta que le salieron los papeles a ellos, estuve medio ahí nervioso porque no sabía qué podía pasar. Con el tema del COVID se atrasó todo, pero la adaptación fue bastante rápida. Sobre todo para los niños míos que estuvieron casi un año encerrados, se adaptaron muy rápido. ¿Cómo hacés, Matías, para combinar el italiano con el cordobés? Es uno de los grandes dilemas que tengo, extra-basketbolísticamente hablando. No, no, no. Ahí cuando hablo con mi familia se me escapa alguna palabra en italiano, pero se me están mezclando, ¿viste? Ya estoy un poco perdido. Pero no, por suerte, todavía no es que lo tenga claro el italiano, pero a los muchachos me ayudan bastante, me corrigen. Por ahí no me entienden por el tema de la tornada, ¿viste? Pero sí, son muchachos muy buenos que me acompañan. Este año es más sociable, digamos, que el año pasó. El año pasó no estaba tan... Y vemos que hay, sí, veo también que hay como una buena química en el plantel, ¿no? Me parece que, bueno, a ver, ¿dónde lo puede ver uno? Desde lo visual. Metés un doble, la renga de todo el equipo, se acompaña, o sea, se los ve, o sea, después vos podés evaluar desde adentro, ¿no? Sí, eso es algo muy lindo de este lado del continente, ¿no? Un doble, saltan todos a aplaudir, a gritarte. En Argentina no pasa mucho. Que a cada gol te lo festejen así. La verdad que eso te motiva un poco más a seguir jugando así como estabas haciendo. Y te voy a llevar aún más atrás, más atrás de la temporada pasada, más atrás de tu paso por Liga Nacional. Fuiste en un momento previo a la existencia de este programa, uno de los que abrió un mercado raro también en el básquet argentino. Tuviste un paso por Austria en un momento. ¿Cómo fue esa experiencia también? Sí, pero tú tenías, antes de ir a Regatas. Claro, en 2013 creo que fue. 19 años. La verdad que Austria es muy lindo, ¿no? Como país, muy lindo, muy hermoso. La gente muy fría, digamos, no se acerca mucho. O sea, también estuve en un poelito, estuve muy cerca de Viena, me acuerdo, que viernes en auto en 7 minutos estábamos ahí, era hermoso. El nivel de básquet no había mucha gente alta, pero había muchos yugoslavios, muchos lituanos que eran muy corpulentos, eran muy grandes. Arranqué de 4 yo en ese equipo hasta que el pivo nuestro, poco más alto que yo, pero mucho más grandote, se fue. Y tuve que jugar de 5, me costó. Me costó mucho porque yo a esa edad no estaba muy físicamente, digamos, grandote. No lo soy ahora, pero era mucho más flaco que ahora y me costó muchísimo. Me costó muchísimo. Había muchos americanos, me acuerdo. Creo que se podía tener hasta 4 o 5 americanos por equipo y, bueno, se hacía muy difícil también. Javi, aparte fuiste, como decís vos, o sea, sin mucha experiencia, era joven y eso a la larga se nota, ¿no? Porque estaba jugando contra tipos que por ahí ya tenían muchos años de carrera. Sí, sí, yo jugaba en las juveniles acá en Italia y de repente me mandaron para allá. Claro. Por un tema de no, por ello, ¿cómo decirlo? Yo no podía jugar en un equipo italiano sin antes haber hecho la formativa. Y a mí me faltaron cerca de 7, 8 partidos que no los pude cumplir. Entonces, para no estar entrenando y no tener que estar frenado sin poder jugar, me mandaron a ese equipo, digamos, y tener un poco más de roce. Me acuerdo que éramos un equipo todo joven. El más grande tenía 27 años. Sí, es el tema de la reglamentación en Italia, que lo hablábamos en un momento con Agustín Fabi. O sea, es muy complicado jugar la Serie B de Italia. O sea, para eso es muy exclusiva. Yo tengo la suerte por ser italiano, pero yo si quiero jugar la A2 no puedo porque no cumplí las formativas. O sea, es una cosa que no se puede, no tiene explicación, yo todavía no lo entiendo. Sí, sí, sí. Bueno, ¿ese fue el motivo por el cual no ascendiste con el equipo? Claro. El equipo pidió, no me acuerdo cómo se dice, prórroga no, es como un permitido para poder jugar como comunitario. Y, bueno, los de la Lega de acá son bastante HDP, por así decirlo, y se la negaron. Claro, 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 porque justo habíamos visto que habías ascendido y después, bueno, ahora en tu lugar, finalmente contrataron, a ver, no en tu lugar, pero sí lo tienen a Bernardo Musso, jugando en el Kietti. Sí, sí. Sí, contrataron a un italiano en mi lugar, dejaron a, creo que la mayoría del equipo, ¿no? Dejaron al que ya estaba y trajeron dos americanos muy buenos, están rindiéndole, ahora están rindiéndole muy bien. Claro, esa situación rara, ¿no? Porque también lo vimos en el caso de la Serie C a la Serie B. El año pasado habían ascendido Lalo Merlo y Joaquín Gamaso, por ejemplo, habían ascendido con el equipo, y ellos no pueden ascender a la Serie B. O sea, es como que también es muy limitante. Sí, es muy limitante, sí. De hecho, nosotros perdimos contra el equipo de ellos que ascendió el domingo pasado. Perdimos contra ellos de visitante. Porque no tuviste vos, Matías. Claro. Sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Y cedo también a lo que viene para el futuro, falta mucho todavía, obviamente, para el final de la temporada. Se te nota muy cómodo también en Italia, tu idea ya es quedarte ahí, no le cerrás la puerta a alguna otra liga, puede ser algún ascenso de España, ¿por qué no alguna liga rara como lo fue Austria? Tenemos ahora argentinos en Islandia, por ejemplo, o tu idea ya es instalarte ahí en Italia. No, la idea con mis señores es instalarnos acá. La verdad que acá estamos muy cómodos. Desde más chico empezó la escuela acá, por suerte encontramos un lugar. El club me ayudó muchísimo en eso. Nos tienen muy bien acá, la verdad que se vive muy bien acá en Italia. Y bueno, sin dejar de lado lo deportivo, siempre voy a tratar de buscar llegar a lado como extranjero o como comunitario, si en algún momento se da, ¿no? Pero sin dejar de lado lo deportivo, acá estamos muy bien. Genial, 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 Matías. Bueno, y tenés un duelo cordobés ahí también en la serie B, en la Girone B, o sea, en la misma Girone, ¿no? Porque el duelo se establece con quien era, hablan con él, mirá que viene de ser MVP, así que lo único que tenés que hacer es pelear con él, ¿no? Sí, no, el domingo jugamos, el domingo próximo nos toca. Nos estuvimos hablando porque él estuvo rindiendo estos días y medio como que se había un poco de los partidos. Y sí, ayer se ve que rindió bien porque metió 20. Claro. Nos propusimos que íbamos llegar bien el domingo para jugar 10 puntos cada uno, así que estamos esperando ansiosamente que llegue el domingo. No, mirá, si nosotros vamos a pedir para el programa, nos conviene que metan los 2.30. Sí, por suerte no nos marcamos, así que... Claro, por eso. Puedes meter 3.30 en Chira y 30 metés vos y nosotros vamos a estar súper agradecidos. Nos vas a dar laburo, nos van a dar laburo, pero bienvenido sea. Bajamos un partido y tenemos dos compactos, negocio. Sí, no, va a ser un lindo partido, ellos vienen muy bien también. Bueno, vienen los dos primeros, con el mismo récord. Sí, sí, me parece que ahí se define el primer puesto. Igual es largo, falta el retorno y se hace largo este momento. Totalmente. Y dentro de esto que mencionabas, estando primeros, ¿cuáles son obviamente las expectativas? Se habló en la previa del inicio de la competencia de buscar un ascenso, se planeaba estar por otra cosa y quizás nos sorprendieron los resultados. ¿Para qué están esta temporada? Al comienzo era un proyecto nuevo, trajeron varias personas a la sociedad con vistas al futuro, más por el tema de gestión de la sociedad. Por ejemplo, nosotros no tenemos un preparador físico y un quinesiolo todos los días de la semana. Tenemos, se complica. El otro día seleccionó un chico y no había nadie que lo tendiera en el momento. Así que esas cosas es como que van a ir mejorándolas y por ahora se ha hablado de un proyecto al comienzo del año. Después, nos amistosos, no fue muy mal. Nos fue muy mal, nos amistosos y no esperábamos que este arranque así. Y la verdad es que ahora estamos muy emocionados, muy concentrados también en seguir por el mismo camino. Bien, bien, bien. Fantástico, fantástico. Y eso nos alegra a nosotros verte como te vemos todos los días, como te vemos todos los fines de semana jugando, rompiéndola. Así que bueno, gracias Matías. Te seguiremos haciendo los compactos, te seguiremos con las estadísticas. Y la próxima, si querés bajar 25, 26, 27, es lo mismo. O sea, para nosotros nos llama la atención, lo seguimos a todos y la verdad que nos alegra un montón verte en este presente, verte en esta situación y a por el ascenso. Aunque después tendrás que pelearla también para ganarte tu lugar en la Serie A2, que ahí es donde te queremos también. Sí, no, la verdad es que voy a seguir laburando para eso y bueno, tendré que mejorar un poco de todo. Sobre todo ahora que estoy agarrando y estoy tratando de salir en contra de ataque, algo que nunca había hecho, por lo menos me está yendo bien. Mis compañeros por ahí todavía son changos muy jóvenes, digamos. Están los dos o tres que son mayores, los otros son todos changos jóvenes. Trato de darle un empujón en el sentido de lo que viene y lo que tienen que hacer. Así que bueno, muchas gracias a ustedes. Les vi la nota hace mucho tiempo ya, pero discúlpenme por eso. No, no, no. Primero son ustedes. O sea, si ustedes no juegan, nosotros no tenemos programa. Entonces, primero jueguen. Después la nota la podemos generar en cualquier momento y en cualquier charla. De hecho, vamos a ir por la revancha para seguir charlando con vos y ojalá se concrete un buen año. Así que te agradecemos un montón, Matías, y a seguir rompiéndole ahí en el mestre. Gracias a ustedes por el apoyo. Gracias. 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 Gracias.